Bueno, junto a Hugo Diorrego, que es el presidente de la mesa de juveniles CID, Hugo, ante todo, primero hablo de lo que tiene que ver con Sábado Hora, agradecerte esa distinción, que para mí es muy importante, y realmente le agradezco a todos ustedes los que están en la comisión y también los representantes haberse acordado de mi trabajo. Eso primero. Y después hacer un balance de lo que tiene que ver con esta temporada 2013 en lo que fue el torneo de juveniles CID. Bueno, desde ya te digo que bien merecido está el premio, porque aquellas personas que realmente trabajan sin pedir nada, donde dejan muchas horas de sus días para informar y clarificar las cosas, no ponerse de un lado o del otro, sino dando la verdad de las cosas como son, bienvenido Seda, que tengas tu merecido trofeo. Muchas gracias. Y bueno, con respecto al balance que hicimos del año, yo creo que fue muy bueno. Hemos tenido miles de problemas, pero también se cumplió en cierta forma de que no se paró el torneo por parar. Cuando tuvimos la oportunidad de jugar los partidos postergados, se jugaron casi inmediatamente. Sabemos que algunos pueden estar contentos o descontentos de cómo finalizó, pero yo creo que lamentariamente es lo que se tenía que dar. Después, con respecto a la parte deportiva, este año incluimos como competencia la idea de ir a todos los estadios, a jugar a todos lados. Uno de ellos era el inconveniente de viajar a la ciudad de Rosario y se logró, por intermedio de un sponsor, donde hacían los viajes de los chicos, donde después eran descontados directamente a los clubes, pudieron ir todos los clubes a Rosario y Rosario se presentó en todos lados, aquí en Buenos Aires. Así que es una parte linda con respecto a la que se dio a ese tipo de viajes. Aquellos que lo podían lograr con el aporte de los familiares, donde apoyaron también, tuvieron un lindo lugar. Y después, con respecto a los resultados que se fueron dando, yo creo que hubo instituciones que realmente han trabajado muy bien y no les importa en qué categoría estén, porque hay equipos de primera D que han trabajado muy bien como equipos de primera C. Y lamentablemente hay equipos que todavía verdaderamente tienen que trabajar muchísimo para estar a un buen nivel como están en esta categoría. Hay algunas cosas que son importantes destacar. Primero que el torneo de juveniles C y D es el segundo torneo en cantidad de equipos de todo el fútbol juvenil. Está ahí nomás con juveniles A en cuanto a la cantidad de equipos. Después que por un armado de AFA es un torneo que debe, por ejemplo, esperar que comiencen los demás campeonatos para poder arrancar. Y después que hubo un año o un mes cíclico con partidos suspendidos por la lluvia. Todas cuestiones que creo que no son tan trascendentes para la gente, pero que hacen a lo complicado que es que el campeonato pueda tener un normal desenvolvimiento. Sí, desde allá. Igualmente la idea era tratar de hacer un campeonato largo donde todos podían ir a todos lados. Yo creo que la idea inicial fue esa. Lamentablemente por la cantidad de fechas que se daban y por la inclemencia del tiempo no se pudo concluir con todas las fechas estimadas. Yo creo que lo que hemos ganado es el sentido de que estamos todos al mismo nivel. Equipos de primera C, primera D, pueden competir tranquilamente. Lo que por ahí esté faltando es un poco de intención de algunas instituciones, del apoyo necesario como para que aquellas instituciones que tienen realmente problemas puedan cumplir con el campeonato. Y en el próximo campeonato es muy probable de que no sea el mismo torneo. Seguramente volveremos al tipo de clasificatorio para poder achicar la cantidad de fechas y puedan jugar y terminar a tiempo estimado. Pero creo que esto ha sido a consenso de todas las instituciones donde cada uno en cada reunión que tuvimos tuvieron la libertad de poder expresar cada uno su forma de ser y cómo queríamos hacer el tipo de campeonato. Nosotros tenemos la libertad de decir que cada uno se fue reflejado en lo que pensaba. Y yo creo que de la misma manera tenemos que ir incursionando, trayendo proyectos, presentando ideas e ir discutiéndolas. De esa manera vamos a agradecer esta categoría. Y además destacar algo que usted va a coincidir después de tantos años de transitar por el fútbol juvenil, que es el nivel de jugadores que hay en juveniles de la C y la D. Obviamente no siempre reconocidos, no difundidos quizás, pero valores que uno ve con muchas posibilidades y que tiene que ver con el trabajo de la gente que no se ve, los técnicos, los preparadores físicos, los delegados, por supuesto, que ayudan a esos chicos al día a día, ¿no? Sí, ya. Esto es, lamentablemente, son las categorías más sufridas. Son las que menos apoyo tienen. Entonces tenemos que ser a veces, de pensar que a veces no se hacen las cosas porque uno quiere hacerlas mal, sino, verdaderamente, es porque es hasta donde se puede hacer, tratar de mejorarla, de conseguir que tengan el apoyo en las instituciones para que puedan mejorar. Hay mucha gente que, verdaderamente, trabaja a sol y a sombra para mejorar en cada una de sus instituciones y no tienen por ahí el eco que tendrían que tener. Pero creo que con la difusión y con el trabajo día a día, van a ir logrando mejores cosas. Yo creo que es la categoría más difícil para manejar. Creo que en primera división tienen sponsors, tienen un montón de entradas que nosotros no tenemos. Entonces, yo creo que es una de las categorías donde más sacrificio tienen, las que menos apoyo tienen y tenemos que ser contemplativos con aquellas personas personas que por ahí se creen que solamente con ganar un título de campeón o subcampeón pueden tapar las cosas. Yo creo que hay que seguir trabajando y de que aquellas instituciones que vean que tienen buenos valores, que los apoyen y que tengamos mejores jugadores en todas las categorías y poniendo profesionales en el trabajo de ellos. Teniendo técnicos recibidos, profesionales en el hecho de preparaciones físicas y los campos deportivos tratar de mejorarlos. Lamentablemente, no hemos encontrado que verdaderamente hay campos que no se pueden jugar y eso es lo único que pido yo a las instituciones de que nos fijemos dónde enseñamos a nuestros chicos que queremos llegar a la primera división. Hugo, agradecerte. Vamos a estar con ustedes, por supuesto, el año que viene. Fue un año complicado para mí, pero este fin de año y estar con ustedes realmente es un placer muy grande y nos vamos a ver en febrero para empezar a delinear lo que va a ser con el 2014. Sí, desde ya. Lo único que ya terminando el año yo quiero agradecer a la gente que estuvo trabajando conmigo en la mesa. A Ricardo Furios, que no dejó de faltar de avisar a cual institución con las programaciones diarias. A Martín Pacha, del Club Itusengó, el secretario que trajo acta toda la semana. Con el negro Moreira, que es también un viejo luchador de todo esto, de que cuando necesité de que se haga cargo de la mesa lo hizo al pie y de una persona de que yo aprecio muchísimo que se hizo cargo de lo tan difícil que es la parte de tesorería, Mario Verón, que verdaderamente hasta último momento defendió cada uno de los porotes y por suerte pudimos hacer la entrega de todos los trofeos a todas las instituciones y a todos los consagrados de cada una de las instituciones. Así que, bienvenido sea y el año que viene trataremos de hacer unas buenas propuestas que ya hay algunas a nivel de, no solo de campeonato, sino a nivel de selección que me interesaría que le den el lugar a estas categorías porque también hay muy buenos jugadores y muy buenas instituciones donde trabajan verdaderamente en serio. Exactamente. Bueno, Hugo, gracias por la nota. Muy amable. Gracias y felicidades para todos. Gracias.